Bienvenidos a Endeudados Anónimos, el podcast donde compartiremos historias reales de endeudamiento de parte de personas que han buscado ayuda en medio de la desesperación y la urgencia. Conocer las experiencias de otros nos puede dar una mejor perspectiva de nuestras propias finanzas y siempre habrá alguna lección que aprender. Con Elaine Miranda y Ricardo Zambrana. Suscríbanse. Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente en el podcast Endeudados Anónimos. Este es otro episodio más, otra historia más, otra carta en la que alguien nos cuenta su situación de deuda, su situación financiera y nosotros vamos a buscar la manera de ayudarle, de entender el problema, cómo llegó ahí, cómo salir de ahí. Estas cartas le llegan a través de la plataforma Plata con Plática a mi queridísima Elaine Miranda desde Managua, Nicaragua. Elaine, ¿qué tal? Hola, Ricardo. Contenta de estar aquí nuevamente. Ok. Ela, he estado escuchando bastante sobre tu Plata Agenda. Digo, en algunos de los programas hemos tocado el tema, pero creo que la gente no conoce muy bien exactamente, no conoce muy bien de qué trata. Pues, o sea, si es una agenda normal simplemente con el diseño de Plata con Plática o si tiene herramientas que le puedan ayudar a las personas con respecto a sus deudas o a su situación financiera. Mira, es una agenda que tiene todo el calendario como cualquier otra agenda, ¿verdad? De primero de enero a treinta y uno de diciembre del dos mil veintitrés, pero tiene contenido de educación financiera que les estoy mostrando por acá. Entonces, al inicio de la agenda tiene un montón de ejercicios para que trabajes en tus deudas. También trae como conocimientos y herramientas para que vos conozcas más alrededor de los créditos, de la famosa tarjeta de crédito, trae ejercicios que vos podés aplicar con tus propios números, o sea, con tus propios datos de deudas que tenés o de créditos que te gustaría adquirir. O sea, la idea es que con esta agenda puedas entender mejor todo el mundo de los préstamos y los créditos que hay y que lo utilices a tu favor, no de satanizarlo. Y después de eso, en el día a día te va ayudando a tener mayor control de tu dinero. Por ejemplo, trae un presupuesto y control de gasto todos los meses dividido por quincena, que es un presupuesto súper completo. Trae una lista de tareas semanal que ayuda a organizarte mucho mejor, no solamente en la parte financiera, sino laboralmente, profesionalmente, personalmente. Trae consejos todos los días. Entonces, la idea es que cuando las personas están acostumbradas a llevar una agenda y la cargas con vos siempre, pues además de ordenarte la vida, te ayuda a ordenar también tus finanzas. Ok, a ver, cuando a alguien le hablan de finanzas, generalmente uno se intimida porque uno cree que hay que aprender mucha economía. Lo que vos me estás diciendo es que con esto, lo único que yo necesitaría saber para poder utilizarla bien y sacarle provecho es saber mi dinero. O sea, ¿cuánto gano? ¿En qué gasto? ¿Cuánto debo? Es usarla. Es usarla. De verdad que la agenda está pensada de una manera súper sencilla para que cualquier persona que nunca ha trabajado en su finanza entienda lo que tiene que hacer. Y también al inicio hay una parte que dice cómo usar esta agenda y te explica qué es lo que trae todos los días, qué es lo que trae de manera semanal, quincenal, mensual o anual. Entonces, si algo no quedó claro, ahí te explica qué significa cada cosa. Pero la base de toda la vida financiera saludable es el control del dinero. Entonces, el control del dinero se hace todos los días y se hace a través de una agenda. Ok, te pregunto porque pues tal vez algunos somos como que un poco alérgicos a las matemáticas, ¿no nos vas a pedir hacer derivadas integrales? No, nada de eso. Nada de eso, ¿verdad? Mira, yo siempre digo que las operaciones matemáticas más complicadas que tenemos que llevar por una vida financiera saludable es sumar y restar. Y yo creo que todos podemos sumar y restar. Ok, casi todos, pero me parece bien. A mí me cuesta todavía la contabilidad, por ejemplo. Sí son suma y restas, pero sí es suma y restas de muchísimas cosas. Y sí recuerdo que cuando tomé el curso de contabilidad, me intimidó bastante, pues, pero sí, sí se puede al final. Y aquí no te están pidiendo hacer cuentas T ni hacer nada complicado. Nada que ver, esto no tiene nada que ver con contabilidad. Exacto, llevar el control de tus finanzas. Y es algo que nos va a ayudar a todos. O sea, ¿por qué será que a veces tenemos como una aversión, como un antagonismo hacia la ayuda? O sea, a veces sentimos que trabajar para mejorar nuestras vidas es un trabajo que nos da mucha pereza o que, o que, o nos lo corremos. Pues, así como, no, 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 digo, o sea, tratamos como de evitarlo, aunque nos beneficie. A veces siento como que nos autoboycoteamos, ¿sabes? O sea, a veces siento que inconscientemente es como una manera de no progresar y es un autoboycote al final. Y lo hacemos con nuestras finanzas, lo hacemos también con la alimentación. Es la típica, llevaba tres días comiendo bien, pero como ahora me descarría en lugar de decir, pues, voy a volver a encaminarme. Ah, no, ya tiras todo por la toalla, sí. Se fue el pal de que se vaya el mecate también, exacto. Estaba buscando esa expresión, pero vos sos más nicaragüense que yo. En ese sentido, creo que es importante que la gente conozca este tipo de herramientas, por ejemplo. Y la plata agenda la pueden conseguir en varios países de Centroamérica, no solamente en Nicaragua. Y me gustaría que supieran cómo. O sea, si la pueden pedir por internet, si hay delivery, o si están en los lugares en cada país. En el caso de Nicaragua, la pueden encontrar en Ispamer, en todas las sucursales, también en Nasuli, y en nuestra web, que es plataconplatica.com, por delivery. Y en Honduras, la pueden encontrar en la librería Metromedia, que también, o sea, la pueden ir físicamente a la librería, o la pueden pedir delivery. E igual en Sofos, en Guatemala, la pueden pedir delivery, o pueden ir físicamente a la librería. Perfecto. Estamos de acuerdo, Ela. Ahora creo que es momento de entrar en tema. Hay una carta que vamos a leer hoy, es una carta bastante breve. Normalmente, nos gusta muchísimo cuando las personas dan detalles sobre su situación. Le debo a tal banco tanto dinero, y tengo que pagarlo en tantas cuotas, con tal tasa de interés. En este caso, la persona fue como muy, muy al punto, muy al grano. Pero de este pequeño testimonio, podemos sacar algo muy, muy importante. Porque creo que no siempre tenemos una noción, o una idea clara, de cuáles son las consecuencias reales, cuando no pagamos nuestras deudas. Entre otras cosas de las que vamos a platicar a continuación. Elaine, te cedo el honor de leer la carta de hoy. Buenas tardes. Reciba cordiales saludos. En ocasiones anteriores, le he escrito, y sus consejos han sido muy útiles. Motivo por el que le escribo nuevamente. Hace un año y tres meses, solicité un préstamo a una financiera. Inicé a llevar mis cuotas, y un poco más de lo estipulado en tiempo y forma. Pero luego me retrasé en algunas cuotas. Sin embargo, no dejé de llevarlas. En estos dos últimos meses, no he llevado las correspondientes. Las notificaciones de cobro son dos veces al mes a mí y a mi fiador. De manera que mi fiador me puso cita en el juzgado y me amenaza con embargo salarial él. Y por otra parte, tengo amenaza de embargo de parte de la financiera. Le dijeron a mi fiador que primero a él embargarían el salario. Mi plazo de la deuda se vence pronto y a ellos quieren proceder a embargarme. No sé qué hacer. Necesito un consejo. Vamos por parte. Vamos por parte. Esa era toda la carta, muy sencilla, muy directa. Lo primero es esta persona ya ha consultado. Ya te ha consultado, ya te ha escrito antes, ya le has contestado inclusive. O sea, esta es una persona que desde hace mucho tiene interés en el tema de finanzas personales y en poner orden. Pero por lo que veo, se le salieron ciertas cosas de control y vamos a tratar de analizar no tanto qué fue lo que pasó, sino las consecuencias de lo que pasó. Creo que no todo el mundo tiene muy claro la figura del fiador. ¿Qué significa un fiador en una deuda? Tal vez podemos brevemente explicarlo. Un fiador es una persona que firma que se va a ser responsable en caso que vos no asumas tu crédito tal y como lo pactaste. Entonces digamos que yo pido un préstamo para comprar un carro. Y entonces me dicen, ah, ok, perfecto, aquí está tu cuota, este es el plazo. Y necesito a un fiador. Y yo te digo, Ricardo, mira, necesito que seas mi fiador. Si yo no pago, automáticamente vos tenés que pagar. Y si vos no pagás, o sea, tus consecuencias son tan graves como las mías que fui yo que pedí el préstamo. Ok. Ahora, esta figura del fiador, porque yo estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando han sacado préstamos, tienen tarjetas de crédito y nunca le han pedido nada de fiador. O sea, nunca le han solicitado para darte este préstamo necesito que tenga un fiador. ¿Por qué sucede eso? Excelente. Efectivamente, no a todo el mundo le van a pedir un fiador y creo que esa es una de las lecciones más importantes que nos tiene que quedar porque cuando alguien nos pide ser un fiador, casi siempre nos lo dice como que si fuera un requisito más. Como que de la misma manera en que te piden tu cédula de identidad, también te piden quién va a ser tu fiador y eso no es cierto. Solamente algunas personas le piden fiador y son aquellas personas que la institución financiera siente que tiene un riesgo demasiado alto de no pagar. Entonces, la manera de la financiera, sea micro, sea financiera o sea banco, de cubrirse de ese riesgo es pedirte que pongas a alguien más que va a pagar en caso que vos no pagues. Y ojo, lo que eso quiere decir es súper importante porque cada vez que nosotros aceptamos ser fiador de alguien más, estamos diciendo que vamos a asumir el riesgo de no pago que tiene un cercano a nosotros que la misma institución financiera no está dispuesta a asumir. Eso es importantísimo porque básicamente toda persona que llegue diciéndote que necesita un fiador es una persona que no, o sea, es una persona que es posible que no pague. O sea, en la que sí tiene una enorme posibilidad de al final no pagar y si al final no paga te cae a vos la deuda. O sea, le queda al fiador. Exactamente. Exactamente. yo siempre, yo he escuchado de las historias más terroríficas acerca de fiadores y casi siempre estas historias consisten en la persona, yo fui su fiador, no pagó, se fue del país y me quedó a mí la deuda. Ok, en este caso esta muchacha se refiere a la figura del fiador como alguien que le está demandando. O sea, un fiador, yo es primera vez de hecho que escucho de alguien que es demandado por un fiador. Yo de hecho no sabía qué tanto puede un fiador hacer porque estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando son fiadores o han buscado fiadores. ¿Qué tanto puede hacer un fiador para que no le afecte al final un prestamín, alguien que prestó dinero y que no pagó? O sea, ¿vos cómo ves eso de la demanda? Mira, yo tampoco nunca lo había visto, es la primera vez en tantos años que veo que la persona digamos que se mueve para decir no, yo no voy a pagar y voy a buscar cómo demandar a esta persona. Pero me gustaría irme un pasito atrás y es que al final si alguien va a lograr embargarle a alguien esa tiene que ser la institución financiera antes que la persona, ¿me explico? Y una de sus preocupaciones es esa porque él dice me quiere embargar mi fiador pero también me quiere embargar el salario la institución financiera y no va a suceder las dos cosas porque vos solo tenés una deuda entonces no podría ser posible que dos personas estén cobrando la misma deuda y en todo caso quien tendría premura es la institución financiera porque al final la institución financiera le va a cobrar al fiador en caso que no logre nada con vos. Probablemente lo que está sucediendo con esta financiera es que está tratando de cubrirse la espalda y decir me voy por el embargo pero por si acaso también lo voy a empezar a cobrar al fiador. Ok entonces básicamente el fiador o sea si la financiera logra embargarle el salario el fiador no tiene nada que hacer ahí porque al final el fiador no tendría que pagar. Exactamente. Ok es importante ajá dale dale no 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 solamente quería entrar en detalles con este tema del embargo que yo sé que genera un montón de estrés un montón de ansiedad y quería que habláramos alrededor de eso pues como quitar un poquito la nube negra que hay alrededor del tema. Ok perfecto porque digo uno no siempre tiene idea de qué es lo que puede pasar cuando uno no paga yo he escuchado también historias y a mí recuerdo que cuando hubo una época en la que debía mucho dinero en las tarjetas de crédito tenía no tenía un muy buen récord crediticio y como ya se me iba acumulando recuerdo que las llamadas del banco eran muy constantes pues eran como mire tienes la deuda que cuando va a pagar etcétera pero al final digo no sé digo el banco no va a llegar a tu casa a obligarte pero el banco pero qué es lo que sí puede hacer el banco porque al final el banco nunca va a perder entonces cuáles son esas consecuencias si te embargan el salario y después con eso no puedes pagar o sea hasta dónde puede llegar quisiera quisiera de nuevo irme un paso más atrás porque a veces también las personas nos victimizamos mucho es como ojalá me quieren embargar pero no vemos todos los pasos que hay atrás o sea una financiera no viene directamente a embargar de salario porque vos no le pagaste hoy y mañana te embarga o sea hay un proceso ahí atrás de muchos cobros de varias cuotas que probablemente no pagaste de otras maneras en las que te han tratado de cobrar y que vos no has respondido y la última medida es el embargo salarial entonces han pasado un montón de cosas en el medio que esta persona se saltó para que puedan puedan haber llegado al tema del embargo entonces normalmente antes de iniciar el embargo se comienza con una cobranza como vos decías me llaman incesantemente y primero solamente es el banco o la financiera a la que a la que vos le debes después de eso si te lo pasaron dos meses normalmente verdad dos meses tres meses y vos no pagaste lo que hacen es un proceso de cobranza extrajudicial entonces a veces contratan como a empresas que se dedican a la cobranza verdad y que van a estar todavía más duros y dale con ese tema y si eso no logran sacarte nada entonces ahí comienzan con el cobro judicial con un proceso judicial no si te fijas ahí pasaron varias cosas y normalmente la gente en algún momento de ese proceso empieza a pagar y cuando entonces ya empiezas a dar dinero el tema del cobro judicial extrajudicial como que ve en reversa y vos decís ok ya la persona está pagando entonces podemos llegar a un acuerdo ok estamos hablando de que esto puede ser varios meses me llama la atención porque esta persona dice que solo dos meses había fallado en el pago y pues puede que esté tal vez siendo un poco un poco moderada porque seguramente es un poco más para que ya lleguen a la situación en la que está me llama la atención que existan empresas de cobro o sea más allá del banco que hace una empresa de cobro que no haga el banco o sea si el banco ya te está llamando y ellos están dándote o sea a ver págueme 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 mire no queremos llegar a tal págueme págueme qué más va a hacer una empresa que no esté haciendo ya el banco antes de este proceso judicial dedicarse a eso o sea acordate que las personas en el banco si bien te pueden cobrar no pueden estar todo el día cobrándote y tienen un montón de clientes a los que atender y no hacen únicamente eso verdad entonces eso es como cuando vos tercerizas cualquier otro servicio con una empresa que está pues valga la redundancia especializada en eso entonces las empresas de cobro se dedican a cobrar y nosotros en algún momento tuvimos a alguien en la empresa de mi esposo que trabajaba antes en cobranza y tenían todo un procedimiento pues o sea de la cantidad de llamadas que tenían que hacer al día de visitar a la gente incluso el banco rara vez te visita es más yo nunca he conocido a alguien que el banco le llegó a visitar porque sus recursos no están pensados para eso entonces la empresa de cobranza se dedica como ya sabes hacer el pegue realmente de estarte cobrando cobrando que se vuelva incesante y lo que pasa es que rara vez te dicen que son las empresas de cobranza ellos se presentan como el banco porque al final cuando vos recibís una llamada de un ejecutivo esté en el banco o esté fuera no te das cuenta pues o sea es como te estoy llamando de parte del banco entonces quizá algunas de las llamadas que reciben las personas no son de la financiera misma sino que ya está en un proceso extrajudicial digo esto es un comentario aparte perdón dale no dale dale adelante adelante no iba a decir que otro punto importante aquí Ricardo es que el el embargo salarial no se le puede hacer a personas que ganan el salario mínimo y eso está escrito en la ley está escrito en la ley 625 entonces ¿por qué? porque el salario mínimo es irrenunciable entonces no se le puede aplicar ningún tipo de embargo porque ya es mínimo valga la redundancia pues no hay nada más que quitarle entonces ¿cuál es la lógica? que si la persona ya está ganando más del mínimo tendría que poder hacerse cargo pues de esas responsabilidades que adquirió digo me imagino que los bancos cuesta mucho que le ofrezcan algún crédito a alguien que gane el salario mínimo precisamente por eso pero está una financiera ojo es una financiera es una financiera no es un banco entonces acordémonos que las financieras y las microfinancieras si suelen irse por segmentos de la población con ingresos más bajos o sea todo aquello que está desatendido por el banco precisamente por eso exactamente porque el riesgo es mayor pero ese riesgo mayor lo pagas con la tasa de interés tan alta que te cobran lo que me llama la atención y es un comentario que te quería hacer aparte es que o sea al final ellos invierten dinero cuando vos no le estás pagando invierten dinero en vos para que les pagues entonces ¿cómo será la ganancia que pueden invertir en cobrarte porque saben que al final van a recuperar eso y más con lo que te están cobrando pues básicamente esto lo que te dice es que obviamente el asunto de los intereses y la forma en la que uno termina pagando mucho más de lo que presta cuando uno no paga bien es enorme y ahí es donde uno se mete en serio el problema no y acordémonos que al final yo tenía un profesor de economía en la universidad en México que él decía en los seguros el que no choca paga por el que choca el que no se enferma paga por el que se enferma y en los préstamos el que paga paga por el que no paga entonces ahora imagínate una persona que pidió un préstamo por ejemplo de no sé mil dólares y le están cobrando una tasa de interés del 60% pero el costo el costo nada más de ese dinero si la financiera solamente se hubiera ido al banco suponete que ni siquiera hay socios que invirtieron y tal vez el banco le prestó a un 10% por ser un monto grande hay un margen ahí del 50% de interés anual claro así hay que quitarle costo, gasto verdad y todo lo demás pero el margen sigue siendo bien amplio y te voy a decir la mayoría de las personas pagan no, no pagan o sea los que no pagan son minoría ok la mayoría de las personas terminan pagando terminan pagando y terminan pagando en tiempo y forma fíjate que uno a veces siente que las personas como que se actúan de mala voluntad de mala fe verdad que si quieres ser menso o no quieres pagar pero en realidad la mayoría de las personas por más atroz que sea el crédito incluso hemos visto casos con prestamista genuinamente las personas queremos pagar o sea queremos hacernos cargo queremos ser responsables de esas deudas que adquirimos ok ahora vámonos a las consecuencias ponele que no pagan ok viene el embargo el embargo es una forma de quitarte tu dinero obligatoriamente pues o sea y hay dos tipos de embargo ok o sea primero viene por eso te digo esto es un proceso largo quiero que eso nos quede claro y que no lo veamos como no pagó y pobrecito ya le fueron a embargar no es cierto hay un montón de pasos en el medio en el que nos da la oportunidad de buscar como o ponernos al día o de hacer un arreglo de pago con las financieras para no llegar a esto entonces primero está el embargo preventivo que como su nombre lo dice estás previniendo y normalmente lo que sucede es que se le da un aviso a la persona que está debiendo y creas un listado de los bienes del deudor antes de embargar y cuando no has llegado a nada después viene el embargo ejecutivo que ahí lo que hace es ejecutar el embargo de esos bienes que pudiste haber pues haber puesto en un listado también se ve el embargo salarial que lo que hace es lo mismo que sucede con la pensión alimenticia o sea cuando una pareja se separa y hay hijos de por medio y normalmente el hombre es hora que lo diga pero normalmente el hombre no quiere pasarle a la mamá de los niños por el dinero por la crianza o por el cuido de esos hijos y todo lo demás lo que sucede hay un embargo por pensión entonces normalmente la ley por ejemplo en Nicaragua dice que por el primer hijo es el 25% de los ingresos del padre y que puede llegar hasta un 50% en dependencia de la cantidad de hijos que hayan de por medio pero esto es y es bien parecido ¿verdad? esto no es como que a la primera te embargo o sea que hay una negociación y todo lo demás y cuando vos ya pasaste un tiempo y no has pagado lo que te corresponde pues entonces toca con la deuda sucede igual entonces cuando no has logrado nada lo que hacen es ir directamente a un juzgado donde dicen ah bueno esta persona mira debe tanto no ha venido pagando y te embargan el salario y normalmente y creo que me parece que está que está en la ley no sobrepasa del 15 al 20% de tu ingreso que aquí quiero hacer mención a otra cosa Ricardo yo lo he dicho muchas veces vos te acordás cuánto es el máximo de endeudamiento digamos saludable que una persona debería tener proporcional a su ingreso como 30 a 35% exactamente 30 a 35% y sin embargo están dispuestos a embargarte entre el 15 y el 20% de tu salario no suena mal pero claro ahora veamos la otra cara de la moneda si te están embargando es porque obviamente llevas un montón de tiempo sin haber pagado sin haber dado tus cuotas así que probablemente no es la única cuota que tienes que dar porque si fuera la única ya la hubieras pagado entonces aunque el 15 a 20% no suena mucho de tu nivel de ingreso si probablemente vos tenés otras deudas más ahí que pagar tal vez hay una buena porción de tu salario que sí está endeudado sí 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 digo o tu situación financiera está muy mal tal vez digo por la razón que sea tal vez tienes menos ingresos o perdiste tu trabajo digo evidentemente si está en esta situación es porque no te da abastos lo que está gastando entonces la mayoría de casos que nosotros escuchamos es de este tipo de deudas pero tres al mismo tiempo cuatro al mismo tiempo a tarjeta de crédito o al banco o a prestamista o a financiera y claro la persona como vos decís 10-15% de tu salario ajá pero sumado a todo lo que tiene que pagar en esta otra deuda sumado a que tiene que tener dinero para vivir ¿verdad? y para sobrevivir entonces al final sí se vuelve un tema muy difícil de manejar entonces creo que es importante porque no todos sabemos al final qué consecuencia nos lleva a no pagar muchas veces nos metemos en préstamos o en deudas y asumimos de que las vamos a pagar más adelante todo va a estar bien etcétera pero aquí está uno de los tantos escenarios y aquí solo me gustaría mencionar un estudio que me parece bien interesante y se los recomiendo para los que están interesados en este tema del abogado Aníbal Ruiz Armijo y se llama el embargo en la legislación procesal nicaragüense y entonces lo que él dice es que pueden haber casos en los que aunque la persona no gane el mínimo es decir sí se le puede hacer un embargo salarial pero sus condiciones tal vez gana un poquito sobre el mínimo o tal vez tiene ya sabes muchas otras obligaciones y demás el embargo puede no hacerse sobre el salario sino sobre bienes que tenga pues sobre joyas sobre frutos sobre posesiones propiedades etcétera entonces ahí nada más mi recomendación y reflexión sería si al final vas a llegar a eso y te van a y te van a quitar las cosas pues porque es una manera de quitarte las cosas y las van a valorar a su gusto ¿por qué no adelantarte y decir qué posesiones tengo yo qué cosas tengo yo de las que me puedo ir deshaciendo y vendiéndolas tal vez a un precio más justo tal vez a un precio de valor de mercado para ir pagando esa deuda o sea mi reflexión es no lleguemos hasta el final o sea no lleguemos hasta eso que ya estoy en el embargo ahora me hicieron esto y no voy a poder cubrir todos mi gasto o sea cómo nos adelantamos porque de nuevo una de las cosas que hemos venido diciendo es que esto es un proceso entonces cómo en una de las siete partes de ese proceso vos tomás las riendas y decís qué puedo hacer voy a ir a negociar voy a hacer un arreglo de pago voy a disminuir la cuota voy a vender cosas voy a ver cómo reduzco voy a buscar otro préstamo para no sé algo que no te lleve como al último punto del eslabón ok entonces lo que vos me estás diciendo es que al final cuando te embargan posesiones generalmente lo hacen a un menor valor que el que tienen porque digo entonces un reloj que me costó trescientos dólares un ejemplo esta gente es capaz de decir que vale cincuenta entonces con ese reloj estoy pagando cincuenta dólares de mi deuda y tal vez vos lo pudiste haber vendido en ciento cincuenta ajá ok digo creo que como una situación desesperada como una no desesperada ni siquiera para anticipar precisamente una situación desesperada y no llegar a eso uno debería de considerar esas posibilidades cuando uno por lo pronto no ve de dónde o sea de dónde voy a sacar para tal cosa pero está bueno tomarlo en cuenta porque sí o sea no hay nada peor que te quiten que te obliguen a perder cosas tuyas pues para tratar de pagar una deuda y más todavía que esto no me imaginé que era así pero no lo tenía confirmado que lo hagan a un valor menor del que tenían entonces si a mí me quitan mi carro me quitan mis muebles o me quitan algo me lo van a quitar a un valor menor entonces con eso estoy pagando menos de lo que valen todo esto o sea creo que todo esto más que ponernos a filosofar sobre los embargos y sobre esto es básicamente dónde hasta dónde puede arruinar tu vida un préstamo o un crédito si no lo pagamos bien entonces a veces no consideramos estos escenarios o estas posibilidades cuando nos metemos a deuda uno y hemos hablado mil veces de esto uno suele creer de que todo va a estar bien en el futuro y de que si me meto a una deuda crítica así como yo estoy creo que la puedo pagar cuando uno dice creo creo que la voy a pagar bien o sea uno no está 100% seguro dice creo que la voy a pagar bien es porque uno asume que en el futuro las cosas van a estar igual o mejores y como la vida nos ha enseñado en el futuro las cosas de pronto pueden empeorar o puedes tener una mala racha entre otras cosas o puedes perder tu trabajo y te puedes ver en una situación como esta y no lo consideramos no lo tomamos en cuenta esta persona aún teniendo fiador aún teniendo conocimiento porque no es la primera vez que se aproxima el AINE para hablar de esto esta persona llegó a tener estos problemas de deudas y está lo que dice en su carta literalmente es de que está a punto de su fecha de mi plazo de la deuda se vence pronto y a ellos quieren proceder a embargarme entonces está a las puertas de que le hagan todo esto que nosotros estábamos diciendo no sé qué hacer necesito un consejo él al fin de cuentas ¿qué consejo le daría? sentarse a negociar o sea que regrese al punto uno porque me parece que no ha llegado a eso me parece que todo lo ha dejado así como no respondo que me embarguen no sé qué hacer entonces siento que al toro por los cuernos ¿me entiendes? o sea que hable con ellos y siempre recordemos que al final las instituciones financieras están manejadas por personas entonces siempre es un trato de persona a persona sentarse dar la cara dar una explicación tratar de llegar a un acuerdo siempre va a ser mejor que no contestar llamadas no contestar mensajes desaparecerte de tu casa y que llegues a este punto ok sentarse a negociar me parece súper bien digo y esto yo sé que en el caso de los prestamistas es más difícil pero es como una manera de enfrentar el problema porque como vos decís no enfrentarlo lo que va a hacer es empeorarlo y después va a ser peor esta persona te escribió a través de tu plataforma muy seguramente fue un mensaje en redes sociales ¿dónde te pueden encontrar? tanto en redes como en tu página web la página web es plataconplatica.com e igual en Facebook y en Instagram nos pueden encontrar y escribir como arroba plataconplatica ok perfecto Ela de esta manera nosotros les invitamos a suscribirse al canal de YouTube suscribirse también a nuestro canal en Spotify y estar pendientes del próximo episodio de nuestro podcast Endeudados Anónimos hasta la próxima conocer las experiencias de otros nos puede dar una mejor perspectiva de nuestras propias finanzas y siempre habrá alguna lección que aprender suscríbanse